Tras haberse cumplido con los procedimientos de verificación del material electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, a partir del próximo sábado 6 de octubre, iniciará con el despliegue de material electoral a los diferentes distritos de las provincias de Guaraz y Caruaz, según informó su jefe, John Araníbal. Estamos justo desembargando todo lo que es el material electoral, material de sufragio, y la instalación de las 573 mesas de sufragio. ¿Qué se encuentra en el material? ¿Material? Con cuidado, por favor. ¿Material? Es el material de sufragio, material de reserva, el paquete de coordinador local, ánforas y cabellos. ¿A estas alturas todo está normal? Sí, está normal. Ya el día de hoy, hemos alargado la presencia del jurado también. Una vez que ya termine todo, el día lunes vamos a proceder con la verificación del material electoral. Informó que se vienen ultimando las coordinaciones con las autoridades educativas de la región para habilitar los locales escolares para la instalación de las mesas de sufragio. El despliegue del material electoral es el día sábado, sábado 6 de octubre. Iniciamos el desplazamiento, el despliegue del material electoral para los 23 distritos y los 8 centros. ¿Hay algún lugar de difícil acceso? No, no, todos, no hay ningún problema, así que ya se ha hecho un estudio desde hace más de dos meses, así que ya todo está estipulado, como el proveedor del servicio, las rutas establecidas, la seguridad del proceso, así que... A pocos días de las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, hasta la fecha en un 79% se ha hecho entrega ya a los credenciales a los miembros de mesa. Sí, ya se instaló la coordinación, tanto con el comandante del 16, así que no va a haber ningún tipo de problema. El resguardo policial y de la fuerza armada está garantizado. Así es, tanto interno como externo de los locales de votación, de los 40 locales de votación que tenemos. Entre tanto, caravanas de trabajadores de la OTB con el apoyo de escolares, se viene realizando una serie de movilizaciones para concientizar a la población, fin de que acuda a sufragar este 7 de octubre. A las 8 de octubre, tu participación es importante, porque podrán conocer la selección de los miembros y municipales.